¿Quién quiere que te adora? Si contesta bien, me va a querer sumar. Si contesta bien, si no, no está mal, no hay nada que sumar. One shot, 12 opciones. Y la pregunta dice... ¿Cuál de estas prácticas se considera central en el periodo conocido como neolítico? Vivir en cavernas, casa y pesca, minería, agricultura, ritos funerarios, uso del fuego, arte rupestre, recolección de frutas, domesticación del perro, aleación de metales, tallado de piedras o escritura. No se puede reducir, claro. Por eso le dije one shot, 12 opciones. Acá, bola de cuarzo, mucha plátano. Si damos reducción, la gente nos toma el codo. Marina, señores y señores, soltera por ahora, 29 años, docente. Profesora de educación física, sale a correr, a andar en natación. Así que si querés salir con ella, mínimo tenés que ser maratonista. Para alcanzarla, ¿no? Claro, claro. Seguirle el ritmo. Marina, escucho tu elección. Por favor. Adiós mío. Sí, Marina, te escucho. Adiós. Uso del fuego. ¿Cómo? Uso del fuego. Ah, uso del fuego. Uso del fuego es la respuesta de Marina para saber si sumamos 50.000 pesos a el pozo acumulado en esta bola de cuarzo. Señoras y señores, Marina, tu respuesta es... ¡Escirlo, Leo! ¡Escirlo! Está bien, mi Paraguay, está bien. La verdad que entraste a tiempo. Una breve pausa y ya volvamos. Bueno, Marina, algunos nervios durante la pausa. Hasta el 3000 antes de Cristo, ya antes de nuestra era. ¿Sí? ¿Veis que se divide antes de Cristo y después de Cristo? Del 6000 al 3000. Su respuesta en la bola de cuarzo, uso del fuego, es... ...incorrecto. Dicho periodo fue el de la agricultura. Así de sencillito como lo ve, agricultura en ese periodo de años que le nombré, no pudo ser la...